En el video anterior yo hice toda la linea evolutiva de los Voltrix de Rashad Todos estos Beyblades quedaron estupendamente geniales Solamente que en ese video dije que iba a enfrentarlos contra todos los Voltrix de Volt Es por eso que esa batalla estaba predestinada a suceder si o si Y aquí tenemos el encuentro entre Voltrix rojos y Voltrix azules En los comentarios quiero que vayas poniendo a que equipo perteneces Si al lado rojo o al lado azul Así que vamos a comenzar con las batallas Van a ser a solo dos puntos por cada Voltrix Y los puntos se van a ir acumulando Por ejemplo si este gana una es un punto para los Voltrix y así sucesivamente Pero individualmente las batallas van a ser a dos puntos Es decir si este explota a uno de acá ya ganaría dos puntos y el combate se acabaría entre ellos dos Ya habiendo explicado todo eso vamos a comenzar Siempre he admirado a Volt y he querido ser igual a él Rashad Tú has sido uno de mis rivales desde el principio Quiero ver que tan lejos has llegado Tres Dos Uno Todo esto es como si te estuvieras enfrentando a tu gemelo malvado Así que cualquier cosa puede suceder Están los Voltrix chiquitos Voltrix chiquitín de Volt gana la primera puntuación Vamos por una segunda batalla Let it rip Vamos Esto decide todo entre ellos dos Vamos Voltrix El Voltrix Rashad fue el que lo estalló Así que los Voltrix Rashad por así decirlo van ganando en las batallas Segundo combate llegan los Voltrix dual layer Vamos a ver cuál resulta más fuerte Let it rip Vamos con este combate entre dual layer Voltrix de Volt contra Voltrix Rashad de Loxo Let it rip con la segunda batalla Vamos Voltrix rojo Desempate Entre ellos dos Uy Está bien canijo Uy no hombre otra vez el Voltrix El Voltrix Rashad lo vuelve a hacer Se lleva el segundo combate Dos a cero Voltrix Rashad a favor Como tercer combate ya tenemos aquí a los Voltrix del Switch Strike System ¿Cuál apoyas tú? Vamos Voltrix Te tienes que recuperar ¿Cómo es que tu copia te puede hacer tanto daño? Vamos Voltrix Ultimate Genesis Web No pues que épico vato Yo estoy apoyando dando todo de mí ¡No! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sí le ganó! ¡No manches! Cuarta batalla tenemos los Voltrix del sistema Turbo Todavía no tienen Turbo Cuchillas Para allá vamos Pero aquí están los Winning Voltrix Los Winning sí que están fuertes Así que hay que tener cuidado Los vatos ¡Oh! Otro final explosivo Y así Volt Consigue empatar el marcador Van dos a dos ¡Ah! Ahora sí llegan los que tienen las poderosas Turbo Cuchillas y Metal Vamos a ver quién de los dos es más fuerte Ya no sé ni qué esperar Todo me está sorprendiendo aquí Ahí están los Turbo ¡Uy! Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Voltrix Rojo! Parece que está sin menos energía Y efectivamente Voltrix Volt lleva un punto ¡Segunda batalla entre Turbos! ¡Oh! ¿Qué rayos fue eso? Al parecer es la batalla final entre los Turbo ¡Vamos! ¡Voltrix Rojo! ¡No te dejes! Pero tú estás poco vuelto ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Voltrix Rojo! Es un Beyblade que da muchísimas sorpresas Golpea muy fuerte Entonces esto puede ser un combate bastante genial ¡Sort Voltrix! Y ahí va el de Volt ¡Comencemos con esta batalla! ¡Atáquense pues! Empiezan con unos Rush Launch un poco lentos Pero este combate se ve algo extraño ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Sí ganó el de Rashad! ¡Pensé que iba a perder! ¡Vamos por una segunda batalla! ¡Y ya va! ¡Oh! ¡Ya empezaron a tomar velocidad! ¡Ah! ¡Corre el de Voltrix Rojo! Esto está bastante extraño Ya que son Bey's muy agresivos Pero entre ellos no se golpean tanto Y... Ahora sí el de Volt ganó ¡Sigamos pues con esto! ¡Vamos! ¡Péguense más fuerte vatos! ¡Oh! ¡Oh! No puede ser posible Anda Otro final explosivo Y Volt Se lleva a otro punto Por este Voltrix Empezó todo Porque Rashad Decidió copiarle su Rave A Volt Entonces Vamos a ver ¿Quién es más fuerte? ¿Voltrix Rashad Se debe recuperar Si no Va a perder? ¡Ah! No pues Me metieron resonancia Los dos Segundo combate ¡Ah! ¡Oh! ¡Regresó! ¡Qué pedo! Ya había perdido Se me Lo volvió de la muerte Vamos a ver ¿Qué pasa? Ni porque revivió Pudo ganar Van uno a uno A ver Un desempate Entre ellos dos No pues Ya amigo Ya Tranquilo Un Voltrix Rashad Gana Hasta el momento El marcador Va Cuatro Voltrix Azules A tres rojos Entonces Están bastante parejos Hasta eso Ya casi estamos Terminando Con los Voltrix Aquí llega El penúltimo Savior Vamos a ver Si Rashad Puede Contra el de Volt Los Savior Veis que Estallan bien rápido Vamos a ver Cuál es el que Estalla más pronto Y Voltrix rojo Digo azul Digo ya Aquí van a sus drivers Es que me vi Que se rompió algo ¡Oh! ¡No! Se rompió algo Algo azul No sé ¿Qué pedo? ¿De dónde te rompiste? Pero bueno Ya ganó Así que ¿Qué pedo? No sé No entendí nada Y ahora sí jóvenes El encuentro final Ha llegado Los Voltrix Más poderosos De ambas partes Este será El combate final ¿Quién es más fuerte? ¿Volt o Rashad? Veámoslo Ahora mismo ¡Lady Crypt! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven o sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Tranquilos! A ver Uno a cero ¡Vamos! ¡Oh! ¡Voltrix rojo! ¡Voltrix azul! ¿Quién será? ¡El ganador! No puedo creer Lo que acaba de pasar Júvenes ¿En serio? En el último Segundo De la batalla ¿Estalló? Y el Voltrix De Voltrix Se convirtió En el ganador O sea Tal cual Como si fuera Una batalla Del anime Esto Wow No No tengo palabras Y así es Como Seis Voltrix Azules De Volt A hoy Consiguen Derrotar A casi Todos Los de Rashad Solamente Tres Rojos Pudieron Ganar Sus Respectivos Combates Pero si Se notó Una gran Diferencia En cuanto A niveles De poder Porque Volt A hoy Simplemente Es un Blader Que no Puede Ser Reemplazado No puedes Copiar El estilo De un Blader Y por eso Mismo En este Vídeo Lo demostró Aunque solo Tres De ellos Perdieron No hay duda Que si se notó Una gran Diferencia En cuanto A niveles De poder Y si Banda No es Vídeo Del Neo Sin un Babelet Que se rompa Porque esta Cosa se rompió Y me di cuenta Apenas Ahorita Y encontré El pedazo Y Pues Va a tener Que comprar Un blade La cara Para repararlo Porque no Cielos Chavos Esas batallas Estuvieron Muy Intensas Y la verdad Si siento Que es de los Videos de batallas Que he hecho Que estuvieron Bastante Entretenidos O sea Porque en cada Momento Solo había Golpes No hubo Acá momentos Aburridos De batallas Por resistencia Ni nada Por el estilo Y es que La verdad Los Voltrex Rojos Si son fuertes O sea De verdad Golpean Como Pero es que También debemos Conocer Los niveles De poder O sea No es lo mismo Volt Que Rashad O sea Hay más Resonancia De por medio En Volt Que Rashad Y eso es obvio Todo lo conocemos Pero eso sí Me gustaría probar A los Voltrex Rojos Contra más Líneas Evolutivas Me gustaría Probarlo Contra los Spriggan Así podríamos Probar su poder En otro Tipo de nivel También Ya que Shu Es muy fuerte Pero yo digo Que si le ganaría Un poco más A Shu Que a Volt Eso sí Pero bueno Júvenes Este video Ya llegó A su final Espero que Las batallas Hayan sido De su agrado Que se hayan Entretenido Bastante Con estos Bays Super Poderosos Yo fui El Neos Estos fueron Los Voltrex Azules De Volt Contra los Voltrex Rashad Y nos vemos En el siguiente Video Bye Bye